Tenemos acá, un bol y vamos a agregar lo que son los ingredientes secos. Tenemos acá harina normal de trigo, tenemos azúcar, hay mero, una pizca de sal y polvo para hornear, polvo para hornear es bastantito, a pizca aproximadamente como una cucharada y media, ahí le va. Lo primero que hay que hacer es mezclar lo seco súper bien, ya bien mezclado aquí todo lo seco, agregamos el yogur, hay mero, así, va mezclando, va mezclando, y aquí lo vamos mezclando muy bien, y así miren. Aquí es momento de involucrar las manoplas, mi gente, así, chéquese muy bien. Vamos a agregar ahora esta mantequilla que está un poco suave y es importante que aquí se mezcle con las manos porque lo que va a pasar es que van a quedar grumos. Entonces vamos a amasar muy bien. Ya está esta masa. Listo. Ahora necesitamos tener un horno a 180 grados precalentado, bien importante. Vamos a ver cuántos biscuits sacamos de acá. Aquí, ahora sí que depende de ustedes de qué tamaño quieren hacerlo. Yo voy a hacer unos más o menos, por decir así, unos un tamaño mediano. Yo lo que hago es separar primero así en trozos más o menos iguales, no tiene que ser exactamente igual. Una bolita así, así mero. Uno podría ya poner esto así tal cual, en una charola que está con poca mantequilla. Puede ser también este spray de aerosol para que no se pegue. Pero aquí tengo, miren, un aparato muy lindo. Esto es especialmente casi casi para los biscuits. Se podría decir que es especial para los biscuits. Hace lo siguiente, miren, esta comodona. Tú lo colocas así, presionas y así, mira. Te queda esto y quedan preciosos. Vamos a colocarlos acá en esta charola con mantequilla. Ahora vamos a ponerle así, miren, poquito de huevo así más para que brinque cuando salga del horno. Para eso nada más una yema de huevo así y un poquito de agua. Pase, chorrito nada más. Tiquiti. Ay, mero. Batimos así, miren. Vamos a hacer así, miren. Una brocha. Ah, ah, ah. Ahí me va. 180 grados. 25 minutos. 25. Ánimo. Ya huele a casa así del sur de Estados Unidos. Ay, ay, ay. Miren nomás cómo queda esto. 25 minutos. 180 grados. Y ya está. Ahí les va, miren. Hermosos. Huelen espectacular. Aquí los vamos a dejar de cansar. Ahora sí vamos con el pollo. El pollo va a llevar una marinación. Y esta marinación va a ser no en algún, digamos, líquido ácido, ningún líquido, digamos, especiado con nada que por lo general una marinada. Así es. Este va a estar marinándose en leche. Y va a haber un factor ácido que lo que va a ayudar es a que se rompan los tejidos y que esté más suavecito, más suculento a la hora de morderlo así. Miren. Leche. Tenemos acá. Salsa de botella de esa muy ácida que lleva un hombre del niño a los estados de México. Bueno, ahí nomás así. ¿Qué le gusta? Tres cucharadas del ácido. Recuerden. Salsa de botella ácida. Si no tienen salsa de botella ácida, vinagre blanco puede dejar nada. Pero nada como las salsas de botella. Ahí le va. Tenemos acá cinco huevos. Ahí se los vamos a agregar bien. Así nomás se los tratemos. Ahí. Salpimentamos el pollo. Este sazón. Ahí se le va a quedar al pollito. Va. Bastante pimienta. Es uno de los sabores más distintivos del pollo frito. La pimienta. Va para adentro uno. Va para adentro otro. Ahí le va. Pa' adentro. Pa' adentro. Así. Esto. También. Yo ya tengo un pollo que dejé toda la noche. Toda la noche sería lo óptimo. Ahí te va. Que si puede estar más de dos horas, puede estar más de dos horas. No hay bronca. Así. Aquí ya se acentó bien toda la especia. Ya está todo ahí. Ya descansadita. Ahora si viene la parte buena. Vamos a freír. Para freír. Cheque. Un bowl grandote. Porque sí. Se puede poner esto así medio cochinón. Entonces, miren. Harina de trigo bastante. Suficiente para que puedan, digamos, empanizar muy bien todo el pollo. Y tenemos acá esto. Que es la marinación. A esto que está acá que es el enharinado. Vamos a agregarle, miren. Cebolla en polvo. Depende qué tanto tengan de harina. Pero aquí yo no estoy agregando una cucharada porque tengo aproximadamente unos 250, 300 gramos de harina. Por decirlo así. Tenemos acá ajo. Ajito. Otra cucharada. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y miren. Tengo un poco de comino. Esto sí le da un sabor así muy terrenalón. Vamos a mezclar muy bien esta parte seca. Y también aquí un poquito de sal. ¿Eh? Poquito. Un poco nada más. Ya tenemos sal acá. Entonces. Pero sí es importante que tengo un poco de sal. Bien mezclado. Mano seca y unas pinzas. Vamos en esto, miren. Tomamos este muslo con las manos así. Traten de extraer la mayoría de la marinada. Así. Y luego. Vamos de mojado. A seco. Así. Y luego. Chequen muy bien. Después de aquí. A mojado. Otra vez. Y a seco. Así le vamos de todas las piezas. Y a freír. Ánimo. No. Para terminar este pollo. Mientras se sigue friendo. Vamos a hacer una mantequilla de chiles. Ahorita van allá. Muy fácil. Tomamos mantequilla. Así. Ahí está. ¿Verdad? Es lo que va a llevar a este pollo frito al estratos para mi gente. Allá a volar. Y yo le recomiendo un chilito en polvo que tengo aquí que son prácticamente chiles secos. Echamos así bastante. Esto también le va a dar un toque ácido a la costa de nuestro pollo frito. ¿Cómo de que no? Miren. Revolvemos muy bien. Así. Esto ya está. Así. Un minutito más. Y listos para emplatar. Listo nuestro pollito. Miren. Aquí tengo un rack. Sí. Una rejilla para que escurra así el aceite. Y también para que escurra la mantequilla que le vamos a agregar. Miren nomás. Ayúdense así con esto. Porque luego. Cuando uno toma con las pinzas lo frito. No vaya a ser que le raspe. Algo de esta costra angelical que le dimos. Así. Este fue el primer pollito que entró. Por eso está un poquito más oscuro. Como pueden ver. Es el que regula primero la temperatura. Y después ya todo se pone bien. No le tengan miedo. Y ahora si llene. Esta mantequilla de chiles. Que va a cubrir al pollo. Con un sazón tan especial. No se lo imaginan. Miren. Tenemos acá un colador. Si quieren ustedes su mantequilla de chiles. Si la quieren así rústica. Pues la pueden echar nada más así. Yo la quiero hacer un poquito más fina. Le voy a quitar algo de el gabazo de chile que ya trae. Así. Entonces estoy pasando por un colador. Así. Luego. Tenemos así. Vamos a ver el colorcito precioso. Con la misma cuchara. Así tomamos. Así. Una bañadita. Y me preparo para tratar. Estos ya están descansados. Ya está. Y la charola. Tenemos miren. Mostaza antigua. Que le va precioso al pollo con chinito. No saben que rica está. Tenemos unos pepinillos. Aquí yo les recomiendo unos chiles jalapeños en escabeche. Pepinillos le va riquísimo. Lo ácido, lo salado. Y los bisques. Lo presentamos así. Miren. Con cuidado está más caliente. Pequebueno. Así uno. Uno por acá. Así. Ahí va el otro de este lado. Otro bisque por aquí. Esta preciosura. Miren nomás como que no esté muy hombre. Híjole. Otro por acá. Otro bisque. Aquí como de que no. Ahí va. Estos otros bisquets. Los podemos poner de este lado así. Una pita bien. Pepinillos ahí los van poniendo. Así nomás por encima. Por acá. Así. Y así tenemos nuestro pollo frito enchilado. Ajúa. Ay, ay, ay. Tres. 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 Receta de abuelita